Máquina del tiempo. Siempre pensamos que solo podemos modificar el futuro, pero imagínate si te digo que también podés modificar el pasado y por ende también tu presente. Si bien siempre digo que no me arrepiento de nada, pues mi pasado me hace ser quien soy hoy, existen situaciones, momentos que muchas veces no podemos olvidar, o peor aún que decidimos olvidar, porque son situaciones que nos han traumado o nos han dejado secuelas que hoy en día influyen en nuestra forma de ser o manejarnos en la vida. Bueno, bien, nosotros no podemos cambiar lo sucedido en ese momento, pero sí podemos cambiar la forma de ver nuestro pasado, y así también cambiaría lo que sentimos sobre ese momento, otra perspectiva de lo sucedido. No nos olvidemos que la vida es una escuela, aprendemos de las experiencias y si consideramos eso, tu peor momento puede ser tu mejor y más grande aprendizaje. Ahora, con la misma premisa, si cambiamos la forma de ver algo, lo podemos cambiar el sentimiento. Por ejemplo, tenemos en nuestra cabeza un estereotipo de algo lindo, un objeto lindo, una cara linda, un cuerpo lindo, y lo que no entra en ese estándar de belleza, por el contrario es feo. Si bien estamos haciendo un trabajo muy grande de forma colectiva en desprogramar esto, seguimos repitiendo patrones por el simple hecho de no verlos. Pensemos un momento, ¿cómo somos nosotros frente a algo que consideramos feo? ¿Cuál es nuestro sentimiento frente a eso, frente a algo que no nos gusta? Bueno, imagínate si desprogramamos eso, si de ahora más, para vos y para el mundo entero, tu cara es perfecta, tus cejas son perfectas, tus pliegues, tu cuerpo, tu brazo, y hasta ese grano que de vez en cuando sale para manifestar que quizás tu alimentación no fue la más certera en esos días, o simplemente tus hormonas lo quisieron así, también es perfecto. Imagínate si ahora mismo vas al espejo y así, como estás, sos la mujer más hermosa del mundo, o el hombre más hermoso del mundo. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu sentimiento hacia vos? No está de más aclarar que incluso está comprobado científicamente, para los que les gusta esta frase, que si a algo le das amor, se mantiene o crece lindo y bien, y si le das odio, de lo contrario se pudre o muere, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, te vuelvo a preguntar, si de ahora en más, la forma en que tenés de verte a vos misma o a vos mismo es con amor, ¿cómo crees que podría influir en tu vida? ¿Lo probamos? ¿Cómo crees que podría influir en tu vida?